Buenos días, queridos hermanos, amigos, todos aquellos que puedan acceder a la escucha de este video, que pretende ser más que un video, sino un momento de meditación y de adoración para nuestro Señor. Es por eso que la primera acción que vamos a hacer va a ser orar. Bendito Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos en esta mañana contar con tu presencia, vivir contigo y poder disfrutar de este día de descanso, de este día de reposo. Acompáñanos Señor con el Espíritu Santo, guíanos a la verdad y también a una realización de esa verdad en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, hoy vamos a tener en primer lugar una lectura bíblica en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Este texto nos va a ser guía en nuestra exposición que lleva por título Fuego dentro y dice el versículo 29. Vamos a leer también el versículo 28 para dar un poquito de contexto a este versículo concreto. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, y aquel a quien vaya mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Bueno, un texto, un versículo potente, fuerte, muy rico en significado. Precisamente hoy vamos a hablar de la palabra de Dios como un fuego y también como un martillo. Quiero hacerlo en primer lugar con la historia, la historia que nos cuenta, nos presenta, el pastor Mark Finley, en este libro que tenemos aquí, ¿verdad? Y que habla precisamente de alguien que pudo encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, el motivo de su supervivencia. Se trata de Robert Wong, un cristiano chino, ¿verdad? Y que tuvo problemas graves, fue encarcelado por predicar la palabra de Dios, por compartir la Biblia en estudios bíblicos, fue encarcelado y pasó momentos muy trágicos. Relato algunas cositas que nos dice aquí el pastor Finley. Tuve la fascinante, dice él, la oportunidad de conversar con el hermano Robert Wong durante un viaje a Hong Kong en el que me contó de sus 15 años de encierro bajo el régimen comunista, tras haber sido condenado a prisión por compartir su fe cristiana. Durante su encarcelamiento, el señor Wong pasó los primeros cuatro años en confinamiento solitario. En los siguientes cuatro años sólo le permitieron recibir una visita familiar por mes de apenas cinco minutos. Mientras me contaba su odisea, me impresionó ver cuán positivo y alegre se mostraba ante la vida. No noté en él ni un solo trazo de amargura o resentimiento. Muy importante esto después de haber sufrido lo que sufrió. Una de las cosas que realizaban en la prisión era adjudicar un número a cada preso para que de alguna forma olvidara su propio nombre. A él le adjudicaron el número 105. el preso 105. Pero le sacó mucha rentabilidad porque él recordó un himno del himnario cristiano-adventista en chino ¿verdad? Y era el 105 el que le gustaba más. Entonces este himno en nuestro idioma en español es dadme la Biblia. Él a partir de entonces pudo recibir en algún momento algunos fragmentos de la Biblia en él en su confinamiento. cuando cuando le visitaban esos cinco minutos descubrieron que a través del número 105 podían pasarle unos trazos de papel con algún versículo bíblico que él memorizaba de una forma muy especial. Cuando ya fue liberado realmente encontró algo que le llenó de mucha alegría. cuando se le preguntó al señor Wong cómo pudo soportar aquella situación él dijo ¡Ah! Esto fue lo que me sostuvo y señalaba la Biblia en su versión completa. Este era un tesoro para el hermano Robert Wong. La Biblia un tesoro. Bien dicho esto como vamos a hablar de este libro especial lo vamos a hacer de la mano del capítulo 23 de Jeremías y bueno un poco también de todo lo que tiene que ver con el libro de Jeremías. No hay un texto sin un contexto. Encontramos que el capítulo 23 versículo 29 no es mi palabra como un fuego dice Jehová y como un martillo que quebranta la piedra. Dicho esto hay un contexto en el libro de Jeremías en su libro se alude muchísimo a la palabra de Dios con diferentes imágenes con diferentes expresiones ¿verdad? Para referirse a esta palabra de Dios. Pero vamos a analizar un poco el contexto esto del capítulo 23 vamos a analizar un poquito los versículos 1 al 8 Jeremías o Dios se dirige a aquellos pastores destructores del pueblo de Israel y también alude a los pastores que con bondad llevan la palabra de Dios pero fijaos simplemente en el versículo 1 del capítulo 23 dice hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice el Señor porque esos pastores no utilizan esa imagen no como pastores de ovejas reales sino y tampoco pastores en el sentido que lo conocemos hoy pastores evangélicos sino todo dirigente de Israel era pastor del pueblo ¿por qué? porque tenía la obligación de orientar dirigir proteger ayudar al pueblo en su caminar diario ahí habla entonces pues de los pastores destructores y de los buenos pastores de hecho hay también versículos 1 5 y 6 se nos habla del renuevo de David es decir del retoño de David que vendría precisamente para pastorear de una forma especial al pueblo al pueblo de Israel este retoño de David no es otro que el Mesías Jesús de Nazaret luego de los versículos 9 al 14 encontramos el capítulo siempre del capítulo 23 a los falsos profetas personas que hablaban lo que creían o lo que les convenía para que fueran bien acogidos por los dirigentes y por el pueblo pero que no hablaban la palabra de Dios estos falsos profetas dice el texto bíblico que eran impíos en Samaria profetizaban en nombre de Baal un dios cananeo en Jerusalén estos falsos profetas cometen adulterio mientras aplauden las actitudes y actividades del que es malo y se aprovecha de su maldad para medrar económicamente luego en Jeremías capítulo 23 versículos del 15 al 27 habla más de esos profetas diciendo que hablan sin recibir orden de Dios extravían al pueblo con sus palabras mentirosas dice precisamente el versículo 27 con los sueños que cada uno cuenta a su compañero pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre del mismo modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por causa de Baal es la pregunta que les hacen el versículo 21 dice no envié yo aquellos profetas pero ellos corrieron yo no les hablé más ellos profetizaron es decir eran personas que sin haber recibido visiones del Señor comunicaban oráculos como siendo o proveniendo de Dios del Dios verdadero esto era engañar y esto era confundir entre todo este capítulo donde hay un juicio muy fuerte contra estos falsos profetas pastores sacerdotes los versículos 28 y 29 hemos visto que se presenta la verdadera palabra de Dios que es comunicada por Dios a través de Jeremías muy bien lo hemos leído y lo vamos a a meditar hay más y luego termina el texto del capítulo 23 versículos 30 al 40 pronunciando un juicio del Señor sobre los que profetizan mentiras y esto es grave porque no querríamos estar en la piel de alguien que ha hecho esto y que está bajo el juicio del Señor no porque Dios sea un ser vengativo Dios es un Dios de amor y lo vamos a ver un poquito más adelante claro que sí Dios es un Dios de amor pero cada uno es arquitecto de su propio destino el versículo 32 nos dirá de esta forma ciertamente dice Jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas yo no los envié ni los mandé y ningún provecho han traído a este pueblo dice el Señor ningún provecho hay de la mentira ningún provecho hay del engaño hay un gran contraste entonces entre los falsos profetas y la palabra de Dios el profeta de Dios que en este caso es Jeremías Jeremías está como el profeta del Señor que recibe la palabra del Señor y que comunica la palabra del Señor vamos a detenernos ahora en estos dos símbolos que Dios comunica por medio de Jeremías la palabra de Dios como un fuego y como un martillo bien como un fuego yo aquí tengo evidentemente no es un fuego muy grande pero aquí tenemos un fuego ¿verdad? tenemos un fuego un pequeño fuego que podría provocar un incendio enorme el fuego es algo muy interesante muy incluso podríamos decir que es algo como misterioso ¿no? pero que obra con un poder tremendo no hay nada más que recordar los últimos meses del 2019 primeros meses de 2020 los incendios que hubo en Australia como el ser humano era incapaz de poder frenar aquel fuego destructor bien en el versículo 29 como hemos dicho dice ¿no es mi palabra como un fuego? dice el Señor veamos por ejemplo Jeremías 5 14 Jeremías 5 14 nos dice lo siguiente por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos por haber dicho esto yo pongo mis palabras en tu boca como fuego le dice a Jeremías y a este pueblo como leña y los consumirá precisamente el fuego consume aquello que puede consumir y en este caso es la leña pero la palabra de Dios como un fuego consumirá precisamente a aquellos que obran mentira que hacen mentira que pronuncian mentira por lo tanto cuidado la palabra de Dios es como un fuego que puede quemar y destruir es interesante la idea de que lo que quema la palabra de Dios cuando uno tiene una disposición acertada tiene una disposición buena delante del Señor y delante de su palabra lo que quema la palabra de Dios es lo malo que hay en el ser humano quema la escoria quema aquello que le impide al ser humano realizarse como tal la palabra de Dios quema lo malo evidentemente si lo malo somos también nosotros la palabra de Dios tiene una sentencia también dramática porque también nos quemará nosotros pero no tiene por qué ser así nosotros como personas que podemos elegir el camino elijamos el camino de Dios en el cual la palabra actuará como un fuego que destruye lo malo en nosotros y al mismo tiempo ese fuego que destruye lo malo purifica lo bueno y consume si queremos si queremos oro de quilates tenemos que someterlo al fuego el fuego quema la escoria pero el oro se hace más puro más valioso cuanto más fuego tiene hay una cita del comentario bíblico con respecto a este texto que dice cuando la palabra de Dios es pronunciada destruye lo malo purifica lo bueno y consume como paja las palabras de los falsos profetas la palabra de Dios prepara incluso para un testimonio hacia la gente es decir no podemos dejar de decir y contar aquello que ha sido bueno en nuestra vida y cuando en realidad hemos experimentado como la vida puede haber dado un cambio espectacular entonces podemos decir a otros sí yo conozco yo conozco a ese Dios y su palabra como decía dijera Pablo a los corintios hay de mí si no anuncio el evangelio hay de mí si no comparto aquello que ha sido tan bueno para mí yo quiero que los demás también puedan disfrutar de lo mismo pero además dejando un poquito al lado el símbolo del fuego a mí me encanta este versículo que vamos a leer ahora que se encuentra en Jeremías 15 16 en Jeremías 15 16 fijaos me encanta me encanta este este texto dice encontré tu palabra y yo la comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón sigue diciendo porque tu nombre se invocó sobre mí oh señor de los ejércitos encontré tu palabra y la comí yo a veces digo en tono de de broma o de esto hay que hacerse cada día un buen bocadillo de la palabra de Dios ¿por qué? porque es una imagen simplemente es una imagen pero es una imagen muy bonita porque la palabra de Dios nutre no solamente quema lo malo no solamente purifica lo bueno sino que nutre la vida espiritual social física mental de la persona que la adquiere por lo tanto muy interesante esta imagen de la Biblia como un fuego y como un alimento que nos que nos da poder cada día fijaos el segundo la segunda imagen el segundo ejemplo que nos pone Jeremías 23 29 es un martillo no es mi palabra como un fuego dice Jehová y como un martillo que quebranta la piedra yo tengo aquí un martillo un martillo es un martillo pequeño ¿verdad? difícilmente con este martillo se quebranta la piedra hay martillos de diferentes de diferentes tamaños si me dices si me dices este martillo pues este martillo ya sí que puede quebrantar alguna piedra hay algunos más grandes todavía aquí no lo voy a presentar ninguno entonces evidentemente los martillos son para quebrantar la piedra romper la piedra o cincelar o cincelar la piedra esculpir la piedra un un escultor un artista escultor sabe muy bien en qué martillo utilizar en cada momento del proceso de esculpir algo o alguien la palabra rompe la roca del pecado en nuestra vida el pecado es como una dureza dentro de nosotros y es necesario utilizar la palabra de Dios quizás como un martillo como una maza de romper piedra para que el pecado sea quebrantado hecho añicos y sacado de nuestra vida al mismo tiempo la palabra de Dios quebranta el corazón no es lo mismo romper la roca del pecado que quebrantar el corazón de piedra tiene una similitud pero el quebrantamiento tiene que ver con algo emocional también algo que lleva a la a la conclusión de que es necesario ese ese rompimiento ese quebrantamiento dice es aquí el 36 26 quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne sensible a las cosas mías dice Dios la palabra no solamente rompe la piedra del pecado quebranta el corazón de piedra sino que esculpe un carácter a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente es importante comprender estas tres funciones del martillo de la palabra de Dios como un martillo romper el duro pecado y sacarlo quebrantar el corazón de piedra para que Dios pueda trasplantar un corazón sensible un corazón de carne y esculpir esculpir una imagen en nosotros una personalidad a la imagen de Cristo Jesús quiero casi ir terminando ya y quiero hacerlo de la mano de este librito bueno este librito es el camino a Cristo es un librito que en el año en el el 31 de enero de 1975 mi tía Luisa Salvador nos dedicó a mis hermanos y a mí dice así a mis sobrinos Daniel Juan y Julián vuestra tía Luisa Salvador yo quiero dedicarle a mi tía precisamente también este momento este este librito fue un regalo suyo y en su interior que es un camino a Cristo con 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 poemas en la página 203 hay un poema que quiero recitar como conclusión a nuestro tema de hoy tengo un libro de nítidas páginas que nunca envejece que siempre está nuevo y es que encierra misterios de gloria y da a nuestras vidas divinos consejos este libro precioso y sublime es luz para el alma pan para el hambriento y es agua de vida que limpia y redime y apaga la sed del sediento cuán grande enseñanza oh libro bendito me das en las horas de pena y solar oh fuente amorosa del dios infinito tú inundas mi vida de gozo y de paz no importa que osado el hombre pretenda negar los conceptos de vida y de luz no importa que airado él cambie la senda que lleva sus pasos al pie de Jesús tú biblia bendita eres monumento que siempre señalas la ruta ideal tú eres la palabra cuyo fundamento descansa en la fuerza del dios eternal salve el libro hermoso pues por las edades de un siglo a otro siglo permanecerás aunque el hombre indigno con sus falsedades pretende ignorar tu eterna verdad terminamos nuestra meditación nuestro nuestro mensaje el mensaje de dios para todos nosotros nos incluimos todos diciendo si la palabra de dios es como un fuego y como un martillo debemos pensar no solo en este libro precioso de tapas de piel y hojas con letras debemos pensar especialmente en quien es el verbo de dios la palabra hecha carne jesús nuestro salvador él es la palabra que puede romper nuestra vida por dentro todo aquello que es malo y darnos un carácter transformarnos a su semejanza que dios nos bendiga y nos ayude a ponernos en sus manos y a vivir a su lado siempre siempre y y y y y y